Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy estoy muy contenta porque empieza diciembre y después del Halloween también me encanta la Navidad y todas las fechas decembrinas por todo como el espíritu que hay alrededor. Pero bueno, me encantan las luces, la comida, las posadas y todo, 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 el ponche. Me gusta el sentimiento de noche de paz, noche de amor, comunión y estar con tus seres amados y esas cosas cursis. Entonces me parece una gran oportunidad para disfrutar con los que queremos y para agradecer lo poco o mucho que tenemos. Creo que siempre es importante, pero bueno, dejándonos de cursilerías, lo que más disfruto de esta época es el Maratón de Lectura Guadalupe Reinas. Si ustedes me siguen ya sabrán más o menos de qué se trata esto, ya habrán visto esos videos y si no los han visto se los dejo por acá para que los chequen. Y de todas formas les explico un poquito ahí como por encimita de qué trata esto, ¿no? El Maratón de Lectura Guadalupe Reinas es una iniciativa de las chicas de Libros Before Tipos. Ellas son una colectiva que busca fomentar y acercarnos más a la escritura hecha por mujeres. Y bueno, ellas a lo largo del año hacen muchas actividades en torno a este tema, pero en diciembre lanzan esta actividad que consiste en leer 10 libros del 12 de diciembre al 6 de enero, que es el famoso Maratón Guadalupe Reyes, pero como es de escritura de mujeres, pues Guadalupe Reinas, que por cierto se me hace un nombre súper creativo. Y bueno, ellas lanzan 10 consignas y ya tú buscas 10 libros que se adapten a esas consignas y los lees en este tiempo. Puede que no leas todos, el chiste no es leerlos todos, el chiste es como más bien como la búsqueda de la dinámica, que tú te acerques más a escritoras y que también cuestiones mucho tus hábitos lectores. Creo que eso es lo que más me gusta de esta maratón, que es esa oportunidad para reflexionar un poco en lo que consumimos y en lo que leemos y también como plantearnos nuevas como metas y acercarnos a textos que tal vez nunca nos acercaríamos de otra forma, ¿no? Ya, acá abajo les dejo como las redes sociales de la colectiva, en la que pues tienen como más detallada toda esta información y ustedes se pueden acercar si tienen alguna duda. Seguramente alguna de las chicas de la colectiva o de la comunidad que se forma en torno a este maratón les podrán estar contestando, haciendo recomendaciones, etcétera, etcétera. También si tienen alguna duda, pues también pueden escribir y si están mis posibilidades de responder, pues claro que lo voy a hacer con mucho gusto, ¿no? Bueno, lo que más me gusta de esta maratón y me emociona es que muchas de mis amigas y conocidas del internet, que también son mis amigas, se unen y pues ahí estamos como compartiendo nuestros TBRs y nuestros avances de lectura y todo eso, me encanta. Y de hecho he conocido a muchas de mis amigas de Twitter y todas esas ondas por este maratón, entonces me gusta mucho como esta comodidad que se forma. Ya, hoy les voy a traer mi TBR, es decir, los libros que voy a leer en esa maratón, así que voy a beber agua y comenzamos. Bueno, antes de comenzar quiero aclarar, hacer una pequeña nota aclaratoria de que quizás algunas de mis elecciones sean un poco, escuchen un poquito forzadas, porque, pues sí, aunque hay muchas opciones y yo vi muchas opciones en Twitter, yo lo que quería hacer era elegir los libros de mi estantería, de libros que tengo pendientes y ya no comprar más, ni descargar más PDFs, ni nada por el estilo, porque quiero acabar con este pendiente, es como una meta personal y tal vez por eso algunos escuchen así como un poquito forzadones, pero bueno, ya iremos viendo, ¿no? La primera consigna siempre, siempre, siempre es como ya una consigna de cajón, que es realizar una lectura conjunta de libros before the books. Como les digo, ellas a lo largo del año leen libros y es como una especie de club de lectura y bueno, de esa lista de libros, pues tú puedes escoger uno. Las listas, pues las ponen ellas en sus redes sociales, por si tienen duda, ¿no? Oye, aquí tengo un merequetengue, pero bueno. Para esta lectura yo escogí una que tengo miedo, pero veremos qué tal. Es Orgullo y Prejuicio de Jen Austin en esta edición de las de los periódicos, novelas eternas. Y bueno, esta justo la leyeron en noviembre de este año. Vi, bueno, ahí estuve como checando la lista y la verdad es que creo que como dos años hice como todas las lecturas con ellas y pues ya no tenía esos, ¿no? Y en las que no he hecho es porque no se me antojan mucho los libros y debo confesar que Orgullo y Prejuicio no se me antojan mucho. No, no sé por qué, como que creo que es por el hype también. Creo que a muchas les gusta y me da miedo como leerlo y que no me guste. Otro día vi la película con mi amiga Milo y pues me gustó, me pareció buena, pero hoy no sé si es mi favorita, pero pues nada, lo elegí y pues a ver cómo me va. Tengo miedo de que no me guste. Si no me gusta, no me odien. Pero pues sí, aquí está. La segunda consigna es libro que te recuerde a una de tus mujeres favoritas. Bueno, este año yo escogí este, que es Respirar bajo el agua de Olivia Teroba. Primero, ¿por qué lo elegí? No me recuerda como a alguna mujer en específico, pero me recuerda mucho a mis amigas del bunco, que ya no estoy en ese club de lectura, pero que cuando estuve la disfruté mucho y me encariñé mucho con todas ellas. Y pues bueno, nosotras leímos juntas Un Lugar Seguro de Olivia Teroba. Platicamos con la autora y fue una como dinámica muy bonita. Me gustó mucho ese libro. Ya les hablé de él también. Y también me recuerda mucho a Mónica, de Mónica con acento. Les dejo su canal acá porque como también ya les conté, pues ella me mandó este kit que traía el libro de Un Lugar Seguro, este, y una bolsita muy hermosa. Entonces, cuando estaba buscando en mi santería, como que lo vi y dije, bueno, creo que este libro me recuerda mucho a esas mujeres que he ido conociendo en los últimos años. Y pues sí, cuando estaba buscando en mi santería, pues como que lo vi y pensé en todas ellas y dije, por supuesto que tengo que leer este para esta consigna, además de que es muy pequeñito y pues eso me va a hacer un gran paro para el maratón. La tercera consigna es texto e historia en formato no tradicional. Bueno, para esa consigna pues no escogí nada de lo que está aquí porque todos los libros que están aquí son formatos tradicionales. Pero me vino a la mente un texto que leímos y que yo no acabé. Para el diplomado, como les había contado, en el diplomado tuvimos un bloque de un tipo de literatura que se llama Literatura Expandida, que como que se replantean mucho que es la literatura y sí puede haber como otras formas de literatura. Entonces creo que esas dos opciones que traje, bueno, que escogí para el TBR van muy bien. El primero es Hermano de Hielo, de Alicia Kopp. Y el segundo es La Voz del Padre, La Voz de la Madre, de Lucía Bonet. Y bueno, ambos textos pertenecen a ese tipo como literatura, literatura expandida, porque tienen como ciertas cuestiones que no son un libro tradicional, un formato tradicional. El primero, el de... Ay, perdón, eh. Hermano de Hielo es un poco más largo, no sé, pero tenía muchas ganas de leerlo porque se escuchaba muy interesante cuando lo platicamos. Y el segundo, el de La Voz del Padre, La Voz de la Madre, es un poquito más chiquito, es el de la mitad, pero pues ya veremos cuál de esos dos leo. Se me hicieron historias muy bonitas y muy entrañables por lo que comentaron varios de mis compañeros. Bueno, la cuarta consigna es una consigna que levantó un poquito como de polémica y debate. Creo que todo acabó muy bien y se dio como un diálogo muy chido, pero bueno, la consigna era algo así como leer a una autora disidente y proponían como autoras indígenas, racializadas, LGBT+, discapacitadas, bueno, y entre otras, ¿no? Al final quedó como una autora disidente que se enuncie como tal y bueno, no sé. Yo escogí a Gabriela Camezón Cámara con La Virgen Cabeza. Ella es lesbiana y pues no estoy muy segura que se enuncie como disidente, como tal, pero pues nada, yo intenté como hacer lo que puse con lo que tengo en el librero y de cualquier forma creo que esa es una buena forma para como cuestionarnos ciertas categorizaciones y buscar más allá, ¿no? Yo escogí esto porque es lo que tenía como a la mano y además porque es un libro al que ya le tenía muchas, bueno, le tengo muchas, muchas, muchas ganas y es cortito también y pues no, yo siento que lo voy a disfrutar mucho y pues ya, ya veremos qué tal. La quinta consigna es relectura de uno de tus libros favoritos escritos por mujeres, obviamente. Para esto, ¡ay! Ya tenían aquí su post-it. Escogí Elena Ferrante con la amiga estupenda. Es un libro que fue uno como de mis favoritos y de los que tenía aquí como en estas estanterías por leer y por releer. Creo que es el que más ganas tengo de releer y quiero releer toda la saga así que es probable que éste lo lea hasta el final como hasta por el 6 de enero y todas esas ondas para seguirme leyendo toda la saga completa. Y éste precisamente también puede entrar en otras categorías como lectura conjunta porque también fue la lectura conjunta de libros y favoritipos y también como adaptación porque hicieron una serie que está buenísima, me encanta. Yo la vi con mis amigas y fue súper, súper bonito. Se las recomiendo mucho, está en HBO o la pueden descargar en algún torrente. Es fantástica. Quiero releerla ya. La siguiente consigna es leer un fanfic. Un fanfic es como... Bueno, viene del término fanfiction que es cuando alguien que le gusta una historia que ya fue creada por otra persona decide reescribir o reinterpretar esa historia ya hecha, ¿no? Con esos personajes y cambiarle cosas y cosas así, ¿no? Yo no estoy muy a entrar en ese mundo pero, como les digo, quería hacer cosas con lo que tengo aquí pues escogí éste que se llama El Anillo de César y está escrito por María García Esperón y la ilustración es de Señor No Quiero. Bueno, no estoy muy segura si... Bueno, según yo sí puedo entrar porque es alguien que está reescribiendo de cierta forma la literatura clásica y lo está adaptando en este caso como para infantil-juvenil y pues sí, según yo es un fanfic como ese de la canción de Aquiles y todas esas ondas pues yo lo metí. Hay un poco forzadón, pero... Miren, tiene sus dibujos y toda la onda. Y eso me costó solo 20 pesos en el tianguis. La séptima consigna es libro de historia, crítica literaria, filosofía. Yo honestamente no tengo mucho de eso en mi librero. Solo tengo un libro de Luzadora Pimentel que es para mí como la Sagrada Biblia que me sirve mucho para analizar textos y que... Pues ese ya me lo sé casi de memoria, ¿no? Que dije, bueno, intentaré buscar otra opción de mi librero. Y según yo, pues puede funcionar Tsunami y está escrito por varias escritoras. Escrito por varias escritoras. Bueno, aquí abordan como varios temas desde una perspectiva feminista. Y pues sí, es lo que tengo como a la mano. Tal vez no sea como tan... Tan... Precisamente la consigna, pero pues ahí está. La consigna 8 es un libro que ya ha sido adaptado como a películas, series, anime, etcétera, etcétera, etcétera. Se me está yendo mucho la pena. Y escogí La edad de la inocencia de Edith Wharton. Este libro no lo he leído. Pero la película es maravillosa. La dirigió Martin Scorsese, que es como uno de mis directores favoritos. Y amo la película. Me gusta mucho la historia. Y quiero, pues, leer esta cosa que seguro es una cosa maravillosa. Le tengo muchísimas ganas, pero es muy grande y me da miedo. También tengo en esta misma novelas eternas, Jane Eyre. Es más grande y también tiene una película. Y entonces estaba como pensando cuál de las dos leer, pero creo que me decantaré por este porque puedo ver la película de nuevo. Bueno, la novena consigna es leer un libro de terror u horror. Y como descubrimos este año, no soy como una persona muy... Me duele la cabeza. Muy asidua al género. Y estaba lidiando un poco, pero luego me acordé y dije, ay, qué tonta. Que estoy escuchando el audiolibro de Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Lo estoy escuchando en YouTube. Se los dejo acá abajo. Esos ronquillos de pecha. Y todavía no lo termino. Voy muy lenta porque se me hace un poquito pesado. No sé. No estoy como conectándome bien, pero sí lo quiero acabar para ver qué onda. Lo voy a acabar en el maratón. Así que esa va a ser mi novena consigna. Y bueno, ya por último, la décima consigna consiste en leer a una autora que sea en tu mismo signo zodiacal. Les he dicho miles de veces. Yo soy cáncer. Ascendente y luna en Leo. Pues nada. Entonces tenía que buscar a una autora de signo cáncer. Busqué y había muchas opciones como internacionales. Pero de pronto cuando estaba aquí revisando no tenía ninguna de ellas. Pero de pronto me encontré con esta autora que es Vivian Abenxushan. Y me acordé que cuando estaba investigando de ella para platicarles en el video de Ensayistas Mexicanas que se los dejo por acá. ahí descubrí que ella y yo cumplimos años el mismo día. 23 de junio. Las dos somos cáncer. 23 de junio. Y ella se llama Vivian y yo me llamo Viviana. O sea, almas separadas al nacer. Y justamente este libro lo compré hace poquito en la Phil Zocalo que me costó 19 pesitos. Y se llama Una habitación desordenada. Es como de ensayos. Fue como algo del destino. Aquí está. Vamos a ver a mi tocaya de signo y a ver qué tal nos va. Y bueno, pues así quedó mi TBR. Tal vez no es como el TBR más innovador ni más como salir de mi zona de confort. Pero como les digo, yo buscaba o sea, mi prioridad es leer lo que ya tengo. No quería salirme de ello. Y pues yo estoy muy contenta con el resultado. A todos los libros les tengo muchas ganas excepto orgullo y prejuicio. Pero puede sorprender, ¿no? Ya veremos cómo nos va. Inicia el 12 de diciembre. Así que hay que empezar como a calentar motores. Y bueno, si ustedes se van a unir, me gustaría mucho conocer su TBR porque soy una persona muy chismosa. Y pues me lo pueden dejar acá o lo pueden compartir en las redes sociales y ahí estaré viéndolo. En específico en Twitter que es mi red social favorita. Y pues nada, espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Acá abajo les dejo las redes sociales de Libros y Fortipos. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.